Buen día Miriam, buen día David y buen día para toda la audiencia, ¿cómo están? Nosotros muy bien, interesados en saber, a ver, porque por un lado lo que viene, vimos la foto de usted junto con otras personas, integrantes de su equipo, entendemos por qué es junto con el gobernador Osvaldo Jaldo, porque se viene la primera jornada de formación de operadores comunitarios, cuéntenos. Así es, ayer nos juntamos y nos reunimos con el señor gobernador, que está encabezando esta decisión política de formación de redes de instituciones intermedias, que tenemos la posibilidad de coordinar, y bueno, ayer el gobernador nos preguntaba cómo venían trabajando las instituciones, si se sentían bien, cómo veíamos a los chicos que participaban en los distintos espacios terapéuticos o de talleres de las instituciones, un poco para ir interiorizándose también de cada uno de los trabajos que venimos realizando. Y la verdad que, bueno, muy contento con las 50 organizaciones que tenemos, que son de variado origen, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel comunitario, con mucho compromiso y con mucha dedicación en la escucha y la ayuda al otro, ¿no? Claro. ¿Cuándo se va a realizar esta primera jornada de formación en operadores comunitarios, Lucas? Mira, ayer nos reunimos justamente con autoridades del Ministerio de Salud, porque también la gente de Chiprosa va a participar de esta capacitación, y nos recomendaron que este sábado, por la ola de calor, si era probable posponer la actividad, porque se pronostica 40 grados, y va a ser una actividad grande, la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que iba a acudir y de las inscripciones, tenemos más de 3.500 inscritos ya. Ah, qué bueno. Entonces corriamos, realmente nos ha sorprendido hasta nosotros mismos, entonces corriamos el riesgo de que muchas descompensaciones o golpes de calor, así que hemos decidido, según las recomendaciones del Ciprosa, posponer el inicio para el 12 de octubre, que también es sábado, a las 9 de la mañana, la gran capacitación en operadores comunitarios... Perdón, 12 de noviembre. 12 de noviembre, perdón, perdón, 12 de noviembre, a las 9 de la mañana en el Club Central Córdoba, donde ya tenemos 3.500 inscritos. ¿A qué crees que obedece tanto interés, especialmente en participar de esta, insistimos, primera jornada de formación en operadores comunitarios? ¿A qué se debe? Mira, sobre lo que pasa, David, esto lo hemos ido viendo y lo hemos ido escuchando en todas las visitas a cada una de las instituciones, a cada una de las comunidades, donde muchas veces se nos acercaban las mamás, esas jefas de familias, esos ángeles de familia y esos líderes comunitarios que tenemos en Tucumán, y nos pedían justamente herramientas, no solo para la protección de adicciones, sino también para sus hijos adolescentes, para sus hijos niños, que por ahí le presentan desafíos, en función de la información que manejan, la ideología que manejan, las formas de comportamiento. Entonces, la verdad que hemos encontrado una necesidad de formación, sobre todo en el abordaje intrafamiliar, muy grande. No nos olvidemos que venimos y tenemos hoy generaciones de niños y adolescentes que nada tienen que ver con las generaciones que están, chicos con comportamientos nuevos, con manifestaciones nuevas, con problemáticas que han aparecido y que se están transcurriendo y se están quedando en el tiempo. Entonces, lo que hemos visto con el equipo, y eso también lo charlábamos ayer con el gobernador, es la necesidad de los papás y de las mamás por encontrar herramientas, básicamente, para la crianza de sus hijos. Por ejemplo, digo, si pudiera sintetizarnos así lo más en algo, ¿qué tipo de herramientas van a aprender aquellas personas que participen de esta jornada? Mira, la verdad que estamos muy contentos con la jornada porque va a ser una jornada de alto nivel académico, cada participante va a llevarse su certificación universitaria, es una jornada que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, donde los distintos profesionales que van a disertar, todos profesionales psicólogos y médicos, especialistas en adolescentes, jóvenes y adicciones, van a brindar muchos tips a tener en cuenta con los chicos, dónde poner la mirada en los comportamientos de los chicos, dónde poner la mirada en los vínculos familiares, dónde poner la mirada en este nuevo grupo de amigos que traen nuestros hijos, en estas nuevas preguntas que plantean los chicos, en las cuestiones de sexualidad, en las cuestiones de ideología, en las cuestiones de comportamiento, nosotros creemos que las adicciones se enmarcan dentro de lo que es la gran tarea de salud mental, entonces hoy muchas mamás nos planteaban que algunas sí, pasaban lamentablemente por la situación de que su hijo está en consumo, pero también otras mamás y otros papás se nos acercaban a estas instituciones que tenemos, contándonos que sus hijos se encerraban mucho tiempo en la pieza y no salían, y muchas veces los vieron que con alguna lapicera o con algún gilet se cortaban sus brazos o sus piernas, no con la intención de matarse, pero sí con la intención de auto-flagelación. Entonces la verdad que cada historia familiar, cada historia de ese papá y de esa mamá, ha ido de una u otra forma como configurando esta capacitación, y ahí viene la pregunta que vos me hacías, ¿por qué tuvimos tanta repercusión? Y porque me parece que hoy los papás y las mamás tucumanas necesitan herramientas claras desde la psicología, herramientas claras desde la medicina, para poder abordar esta nueva adolescencia y esta nueva niña. Lucas, estoy pensando que alguien en este momento te está escuchando, nos está escuchando y tiene algún interés en participar de esta jornada. ¿Puede inscribirse y a dónde en todo caso? Mira, nosotros tenemos links de inscripción para los que manejan ciertas cuestiones tecnológicas, como decimos nosotros. Hay una página de Facebook de la red de instituciones en consumos problemáticos, ahí tenemos los links, y los que no manejan estas cuestiones tecnológicas, que realmente hay muchos tucumanos que por ahí no saben manejar, no llegan con estas cuestiones, o no les gusta, o no se sienten cómodos. Ese mismo día, el 12 de noviembre, a las 9 de la mañana, se pueden inscribir en Central Córdoba, porque es una capacitación que mantiene Jusco. Bien. Muchísimas gracias, Lucas. Seguramente vamos a seguir el desarrollo de esta información, porque es muy importante, sin duda alguna, para nuestra sociedad. Muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes y siempre les agradezco la difusión de estas actividades que buscan lo mejor para la gente, para las familias, para las niñas y la adolescencia tucumanos. Hasta pronto, que tengas buen día. Estuvimos delegando con Lucas Origopose, secretario en Políticas en Adicciones de la Provincia.